Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en un día más en Darksiders 2, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos a este templo y aprendimos a usar los roboticos y ahora hay que usarlo allí, para continuar. ¡Hala! Aquí tiene pinta de que va a haber combate, sobre todo contra esas cosas de ahí. Vaya, que contratiempo. ¡Horreo! Se va a hacer unos grandes, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Vida! ¡Ah, es verdad! Tenía el martillo. ¡Oh, no muere! ¡Uh! ¡Espera que viene! ¡Ah, es falso! Ahí te pego yo primero, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡ ¡Ah! Me he curado. ¡Ah! Está protegido. ¡Ah! Se protege y se desprotege. ¡Ah! Él forma a los pequeños. Él forma a los mancillados. O sea, dame entero. ¡Ah! Uno menos. ¡Venga! ¡Muere! 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 ¿Cuál queda? ¿Este? ¡Oh, no! ¡Otra vez, no! ¡Uh! Forma del segador. ¡Ah! ¡No! ¿En serio? ¿Al gordo? ¡No jorobes! ¡No! Lo he matado antes de que lo forme. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay dos! ¡Horre! ¡Hora! ¡Hala, hala, hala! ¡Hora! ¡Hora, espera, espera, espera! ¡Me muero! Nada, este está fuera ¡Hala! ¡Ope! Es que estos tíos me pueden, ¿eh? Me pego contra lo que sea, pero no contra uno de estos que me revienta ¡Hala! ¡Fuera! ¡Eh! Me has alejado de la poción ¡Holeo! ¡Toma cofre! ¡Bien! Pues ha sido difícil el combate, ¿eh? A ver qué hay aquí Una llave, supongo Sí, la llave de ahí atrás Ah, no, solo loot Loot vario A ver si hay alguna... Si hay un arma mejor que la mía Nah, son todas peores Tengo un arma bastante buena Vale Pues nada, a continuar Esto está cerrado Hop ¡Ey! Cepillé Ahí arriba hay una... Aquí Te creías que no te vería, ¿eh? Esto de que todos los cofres estén marcados en el mapa Pues como que ayuda un poco Hay una colmena por ahí No Colmena no hay como tal Vámonos Por si acaso ¡Ey! Hola, amigo Seamos amigos Esto se levantará, ¿no? ¿O qué? ¿Ah, no? Ah, vale Habrá que... Vale, vale, vale Habrá que subir... O sea, habrá que subir el ascensor Bueno, vamos a poner el primer constructo en su sitio Para no tener que bajar luego Sí, vale Esto habrá que subir el ascensor Desde arriba Podemos ir nosotros primero Siempre me ha extrañado Porque hay unos youtubers Yo incluido Pero me sale solo Usan la primera persona En plural Para hacer estas cosas En plan Nosotros subimos primero Y luego hacemos tal ¿Por qué la primera persona? Es que no sé Como si el otro estuviera jugando No, no Como si el vidente estuviera jugando El televidente estuviera jugando Es muy raro Pero no sé Sale solo A mí al menos No lo esfuerzo ¿Eh? ¿Me explica alguien esta tontería Con una catedral? Espera Ah, este es otro Vale, vale, vale O sea, hemos subido Ah, vale O sea Vale, vale, vale Ya lo entiendo Con este constructo Subimos al otro Con este constructo Subimos al otro Y una vez con los dos Tendremos que hacer algo Vale, ahora manejamos al otro A este Y ahora con los dos Habrá que hacer algo Ese que se quede ahí De momento Esto no funciona, ¿no? Vale Ah, no, sí Sí que se abre Es que como se ve un agujero ahí Digo, no, no se abrirá Vale El problema es Que aquí hay otro ¿Y este que abre? Aquel No lo entiendo Entonces, ¿para qué hacen falta los dos? Bueno, ahora han falta para algo Voy a colocar los dos en su sitio Y ya está Vale Nada, los coloco los dos Y ya O sea, era para algo Que estén los dos puestos Algún sentido tendrá Si no, no No se haría el puzzle Y ya está Esto aquí Además, por ahí abajo También se puede bajar Así que ahora miraremos A ver qué hay Una página del libro Los muertos Ah, pero esto está cerrado Y no hay No parece haber puerta De constructo ¡Amigo! Vale, por esto hay dos Dos para la página del libro Los muertos O sea, no dos para completar La mazmorra Para completar la ma... ¡Oh, Dios! Completar la mazmorra Es pasar por esa puerta Y ya está Dos para la página del libro Eh, esas garras eran rojas A ver Estas Es que no sé Como el aplastador de Karin Como no te dice en proporción Cuál es mejor Esto ya es peor Sí, bastante peor Tengo puesta esta Vida al ejecutar Arcano Me da igual Ese es más para magia Ahí sí, tal No sé qué leches es Arcano Algo será Hay que usar a... Este ¿Qué carita tienen? Espera No se me vaya a caer Y la vayamos a liar Y todo esto Para la paginita ¿Eh? ¡Calla! ¿Qué paginita? Si esto es para esto Ah, ahora entiendo Vale Esto es para que hagas así Vale, ahora Y ahora me tengo que bajar Y Tengo que Apagar el... Entonces aquí como subo O sea, como entro aquí Con este Me quito de aquí Y abro eso ¿Puede ser que al abrir la puerta grande Se abra la otra? No sé No se me ocurre Vale, ahora con esto Abro esto Y ya puedo pasar Porque está la cadena Se ha cerrado esto Pero ahora puedo pasar Vale Vamos a ver si Se ha abierto esto ahora Mi sospecha es que se habrá abierto esto ahora ¿Ves? Página de libros muertos Solo tengo tres Madre mía Vale Ha estado bien este puzzle Ha estado graciosete ¿Y ahora qué? Ah, hay que llegar hasta ahí Vaya polidios No podré bajar aquí ¿Verdad? Uh Hola Ostras Hasta luego Jope Otro Que suerte que el cuervo me dice Por donde es, eh Que si no Jamás lo hubiera imaginado Nada Polvo es útil Ayuda Eh Hay que caer justo sobre la Hay que caer justo sobre el palito Ostras Pues Con esta mierda de cámara Eso es complicado, eh Ah, no, vale Es justo al fondo Esa ayuda te dan Pop, pop, pop Pop, pop Aquí viene algo, ¿no? Uh Ah, tengo que suicidarme Jojo Ah, bueno Al menos se ha aparecido aquí Ahora, vámonos Se oye algo malo Ah, míralo Ahí es Vaya No me lo esperaba Dios Espera, espera Espera, espera Que estos son muchos, eh Estos son muchos Muy grandes Y bueno Y si encima me tiran No me lo esperamos No me lo esperamos Otra No me laughs Ya No me No me Un momento, curarme ¡Curarme! Vale, vale, vale No están para nada tocados, ¿eh? Están bastante fuertes todavía los dos No, este no ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! Eso mola Ya está Solo un poco de dinero, nada más Podría ir a arme algo Lo peor van a ser los aguijones ¡Ope! ¡Ada! ¡Fuera! Ah, esto está cerrado ¿Y esto también está cerrado? ¡Uh! Aquí hace falta un constructo Ah, vale, tiene que estar por aquí Es que no veía por dónde subir Por cierto, el tonto este me pidió algo, ¿no? Un objeto de misión secundaria Eh... ¿Ahora dónde? Ah, vale, arriba Ah, amigo Eh, una página libre de los muertos He encontrado dos En este nivel Amigo Pero esta página era casi obligatoria cogerla ¡Hala! ¡Puerta abierta! Por favor, cierre después de entrar Ah, mía, se abierta esta también, ¿no? Vale Uh, esto huele a vos Bueno A lo mejor no, a vos Pero sí a algo tocho ¡Woo! Y no hay forma de... Eh, he liberado algo Ah, nada Eso Y no hay forma de... stres Eso Ah, claro Este parece un buen plan Me la he comido Venga, uno menos ¡Perdón! ¡Qué ganas de meter gente! ¡Eh! Tengo una bebida No sé dónde la he sacado, pero la tengo Vale, ese está casi muerto, no pasa nada El problema es que hay muchos ¡Eh! Ejecución Es que las ejecuciones me dan poder de... ¡Hala! Hacer la mar ¡Eh! Quedan mis soldaditos ¡Gracias soldaditos! ¡Eh! Más vida Voy a romper todas las cajas porque parece que hay cosas Cualquier pequeña poción de vida es bienvenida, ¿sabes? ¡Hala! Ya está Podemos irnos Ha sido un buen combate Han tenido muchas posibilidades de ganarme Igualado, ¿qué se dice? ¡Pim, pim! ¡Uh! Vale, esto sí que huele a vos Venga, ven pa' acá Vaya, apenas ¡Ahí va! ¿Qué será? Un robot muy grande, no me digan más Vaya No me lo esperaba ¡Ahí va! ¡Ahí tiene carita! Vaya Vaya Y costillitas Vaya Constructor mole Me parece bien Me parece muy bien Vaya No eres grande En serio ¡Uh! Haces muchos ataques en área No te he quitado nada hasta ahora, ¿verdad? De vida Ese ataque Es que le quitan cero Algo hay que hacer en el... Vale, 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 vale Ya lo he visto No, espera Vale, vale, vale Ha caído una Vale Se la he pegado Lo que no sé es dónde hay ¡Ahí está! Todos los bosses tienen un... Algo que hacer Vale, vale, vale Ya está Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya está ¡No! ¡Ostras! Vale, se puede hacer Se puede hacer Solo hay que... Pero cuando... Lo que no sé es cuando... No, espera Es que quiero matar a los pequeños Vale, así que no le quitamos nada Vale, ahora las ha dejado caer, ¿verdad? Vale, ahí están ¡Oh! ¡Me has aparecido! ¿En serio? Vale, tienes... No tienes mucho tiempo para... Vale, ahí están Voy a morir, ¿eh? Esto va ahí Es que el problema Es que aparte de esta gente Hay otros Y los otros me pueden reventar la boca Y este también Eh, espera un momento Deja de apuntar con la pistola ¡Pesado! Ahí es que se ha quedado bubeado Y está disparando con la pistola Todo el rato Ah, no Vale, no ¡Hola! ¡Qué cosa más injusta! Vale, ya está, ya está Me lo paso, me lo paso, me lo paso Ya está, ya está Ya, ya sé O sea, me lo paso, me lo paso No pasa nada Es que no sabía cómo... Vale, vale, ya está Me lo paso, me lo paso, me lo paso 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 Sí, ahora me lo paso No es, no es muy complicado Es un robot muy grande Es muy típico Meter un robot muy grande En un videojuego De Spag and Slash Cuanto más grande el enemigo Vale Ah, mira, todavía tengo Además tengo la poción Esta de curación O sea, que va a ir genial Ojalá no tuviera que repetir Todo este camino Es un peñazo No es muy largo Pero es un peñazo Ni esta animación Pues no se puede omitir Así que nada Eh, mira Detrás está el... Detrás está el robot Nah, está fuerte Mira, si ya de por sí Has dejado bolitas O sea... Ah, no la he podido coger Ah, no Pues las primeras No puede cogerlas Vale Hay que alejarse de él Dar vueltas Y saltar cuando lo... Cuando parezca que va a ir a saltar Ahora Eh, pero si la he cogido Perdón Ya se ha metido No, quiero a estos Es que luego me la lían Ah Sí, he saltado Eh, aquí Te he visto Bueno, si me dejara recogerla Vale, ya está Ya se le ha pegado No, le quiero pegar al monstruo grande Los otros no me importáis tanto O sí A lo mejor me... Madre mía Que paliza Sole Es que no he quitado nada Es que lo asco son los pequeños Lo horrible son los pequeños Lo peor son los pequeños Sin duda Ay Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona Te me relajas un poco, eh Jope, macho Tampoco te puedes acercar a él Si te acercas estás reventado Pero, macho Jame en paz, colega Pero, tío Las explotas a distancia Con tu magia Ala, macho Ya está Uy Te ha explotado encima Pero ahora no te ha valido Porque lo has hecho tú Andy, que te den Es que me van a matar los otros Aunque me los quite encima No le puedo pegar a esto Si están los otros al lado Es que además no le he quitado nada Ahora Perdón ¿Ya o qué? No, no, no Es mal, tío Deja de activarlos a distancia En fin Vale, ahora Uh, tengo la V cargada Vale, vale, vale En cuanto tal Usamos la V No, espera, espera, espera Que me puede pegar Tío, que no me explotes las estas a distancia Que es súper injusto Venga, ya lo tengo Ahora ¿Cómo que no le estoy dando? Ahora Sí, sí que le estoy dando Ah, fuera No, perdona Hasta luego Bolita Es una gema Hacha esquelética de desgarro Cuenta la historia De la línea de los muertos Que un orgulloso guerrero Alardeaba con destreza Pero más tarde Se descubrió y se trataba Un fanfarrón Que reivindicaba A directores ajenas Como sigo El guerrero se fue convertido En una hacha mágica Condenando a ayudar a otros A ganar la colega Que han buscado injustamente Aunque este hacha No golpea tan duro Como estas armas Roba vitalidad Yo creo que es que Golpita fea de su portador Un hacha de drenaje Me mola Pues me voy a cambiar El mazo Por el hacha de drenaje Dice No hace tanto daño Pero Pero si roba vida Además mira mi vida O sea Más justo imposible Vale, voy a llevarme el loot A ver Es que no No tengo vida siquiera ¿Cuál es? Esta No hace tanto daño Es pesada Pero en teoría Hace drenaje de vida Y eso mola Hola bicho Es el guardiano El protector O algo así No sé Algo de ese palo Eh Poción La llave del Hola Saludos No me vas a hablar Los de Los de guerra Me hablaban La piedra Me duele Jove ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Y que allí dentro Hay un guardián Es verdad Este Este no es el guardián Allí es donde fui creado Buscábamos al guardián Que está dentro de la fundición Y ahora Necesitarás Mi ayuda La corrupción Se extiende Por tu reino Y tú duermes La piedra Pesa Es más fácil Descansar En mis sueños Me muevo otra vez En mis sueños Soy De carne Eso es una gran lógica ¿Qué era Este lugar? No sabría decir Ruinas Lo tengo en la punta De la lengua Pero No tienes lengua Mi lengua Parece estar En otro sitio Me ayudarás Anciano Sí Sí Bueno Eh, pero había un Había Había un cofre Detrás tuya Debemos Eso Hay un cofre Ahí detrás Que lo he visto En el mapa No Ya no puedo cogerlo La verdad Tengo que volver hasta ahí Mientras dormía He sentido al guardián Entrando en mis sueños Él es el más guardián Anda, mira el ojo Pero hay hambre En su corazón El guardián Fue creado Para destruir Tiene mucho En común Con la corrupción Debes hablar Y hacer las paces Antes de que crucieras Por cierto No me he encontrado El objeto Es posible Que no haya muerto El objeto De la misión secundaria El tío ese No me lo he encontrado Me pedí una brújula No me la he encontrado Así que No hay brújula Hola ojito A ti Va a haber que matarte Algún día Vaya Cargando Que leche Si puedo Teletransportarme Para que voy a Si me puedo mover Directamente Volver a la fragua No Donde estoy Ah vale O sea es aquí Vale No puedo Teletransportarme Aquí Viaje rápido Ya está Talismanes Vale Ahí Talismanes A ver si tienen algo Para mí Nah Esa tía nunca tiene Nada para mí Pero en teoría Me hacía un talismán Super poderoso Si le traía Un par de objetos Y tengo dos de esos Es que tampoco me dice nada En plan No mira ya tienes Dos de estos objetos Simplemente Te compra La ira Suscita el uso De las habilidades Mágicas de muerte Y se puede establecer Golpeando enemigos Ok Uy Vaya Resucitarlo El árbol de la vida Es donde hallaré La absolución De mi hermano El árbol de la vida Es un portal Por el que se puede viajar A lugares jamás soñados Mundos de mares Y bosques De hielo De oscuridad perpetua El árbol existe En todos Aunque parezca distinto Es el mismo árbol Y sus raíces Conectan todos los reinos El árbol de la vida No es el final Vaya Eh Sube un nivel Punto de habilidad obtenido Es que este impara cuervos Es que no me convence A ver esta Imparable Aumenta A ver es la fuerza Ah Es que subí la fuerza A ver La siega Este restablece vida Voy a mejorar Los esqueletitos Y voy a seguir mejorando Esta 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 área Y esta la vamos a dejar Un poco así olvidada Si acaso mejoraremos La siega O algo así Nada más Vale Bueno aquí está la fragua De hecho Bueno como es por aquí Por donde hay que ir Vamos a hablar primero Con Con la vidente Esta Con la vidente Como si fuera el juego Del lobo Y lo dejamos ya Llevamos 45 minutos No es muy largo Pero yo creo que está bien Algo te preocupa Eh Aquí tienes lo que pediste Ah Gracias Ginete Tu esfuerzo Merecerá la pena Este talismán Te ayudará En tu misión Pero me temo Que no romperás Tu destino Ahora te da un talismán De mierda Pero creo que puedo Torcerlo un poco Te da un talismán De mierda Mira estos nuevos talismanes Soy ciega No idiota ¿Qué dices? ¿Quién te ha llamado ¿Quién te ha llamado idiota? Talismán macabro Un hacedor conocido como El herrero loco Forjó este talismán Con armas y piedras De armadura Y guerreros asesinados De valineros muertos Macabro Como se llamó el talismán Fue creado para extraer Y concentrar el poder Necromántico al abismo El talismán macabro Hace que cualquier arma Empuñada por su prioritario Aporte energía Consiga cada ataque Realizado con éxito Entonces esto ¿Cómo se usa? A ver Macabro Proveía arcano crítico Cero Arcano cero Resistencia cero ¿Qué hace? Es que Habilidad macabro Es que no sé lo que hace Mis ataques ahora harán algo Supongo, ¿no? Que mis ataques ahora harán algo A lo mejor aumenta mi Aumenta mi poder de ira No sé Me lo voy a poner Porque tiene que ser bueno A la fuerza Tiene que ser bueno Ah, mira Estás aquí Ah, pues lo siento No he encontrado tu trasto No sé Solo soy un cachorro No he encontrado Tus cositas Sí Wow Has llegado a tus horas A esa conclusión A ver Voy a vender Uh, puedo vender muchas cosas Espérate Espérate, espérate A ver Ahora tengo equipado el hacha Este El hacha de desgarro Porque me dice que estas son mejores Es que me dice que todo es mejor Es que la arma secundaria me pone nervioso Bueno, no sé cuál es mejor Vale, ahora tengo esta Vale, este lo puedo vender todo De guantes Tengo puesto Estos Sí Vale, guantes los puedo vender todos De aquí me pongo esto Y de aquí lo puedo vender todo Menos el de macabro Menos este Que es para mejorar un arma A ver A ver, voy a vender Espalda de los jinetes Esto Esto Y esto De aquí podemos vender esto 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 Y esto 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 No, espera Esta no Este es el de nivel 40 Este es el ¡Uh! 20.000 Este es el guay Este no lo voy a vender Por si acaso Vale, a esto no lo vendo Y ahora Un momento Si te puedo comprar la más guay 62.000 Pero son peores que las mías Son peores que las mías Pero es que hace mucho más Que te da más vida No sé No, a ver Son peores que las mías Las mías tienen 89 daños Que son poseídas Podemos mejorarlas un montón también A ver A ver mis armas Secundarias Ahora tengo puesta El hacha de desgarro Robo de día más 10% Habida de desgarro Es que esta está muy bien Mira, vamos a vender Todas las que no sean legendarias Y ya está Estas también Tengo las hojas omega Y el aplastador de ¡Ahí va! Vale, vale Sí, el aplastador Y ya está Ya está Lo dejamos así Talismán Y la poción Y de comprar Es que no te quiero comprar nada Bueno, no tienes nada que me interese Este hacha es todo poderosa Pero, ¿eh? Y estas cuchillas también Es que tiene armas guays Y la guadaña última Es que es peor que la mía Lo que pasa es que Aquí suma un montón de vida Y tiene mucha probabilidad Aquí Pero son peores que las mías Poseídas Y nada Nada hay que me Nada hay que me convenza Si acaso esto Por ejemplo, ¿no? A ver qué Vale, aquí ya nada Y esto es Volver a ¿No? Vale Pues a ver De aquí nada De aquí esto es mejor De aquí esto es mejor De aquí esto es mejor Y no tengo nada más ¡Hala! Pues lo vamos a dejar por aquí Ahora le vendo las cosas Y lo dejamos En el próximo episodio Continuamos Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!